Ahora haremos preguntas con ¿Qué significa? ¿Cuándo? La estructura es sujeto, luego el pronombre interrogativo Luego el predicado, o sea, podemos poner verbosiliar, verbos sustantivos, etc. Eso sí, ojo, en los siguientes ejemplos solo tendremos oraciones con preguntas en tiempo futuro La primera pregunta sería ¿Cuándo vienes? La respuesta, yo iré mañana ¿Cuándo se van? Nos vamos el próximo domingo ¿Cuándo vamos a comer? Vamos a comer a las 6 ¿Cuándo volverá papá? Papá volverá este fin de semana ¿Cuándo estás libre? El sábado estoy libre ¿Cuándo te mudas? Me mudaré la próxima semana Bien, llegó el momento de la traducción Si quieres traducirlo antes que yo detén el video aquí y comienza a traducir estas frases ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? ¿Ni ¿Semá shihou lai? ¿Ni ¿Semá shihou lai? Yo iré mañana ¿Cuándo se van? ¿Ni ¿Semá shihou zhou? ¿Ni ¿Semá shihou zhou? Nos vamos el próximo domingo ¿Cuándo vamos a comer? ¿Cuándo vamos a comer? ¿Cuándo volverá papá? ¿Vamos a comer a las 6 ¿Papá shihou hui lai? ¿Vapá shihou hui lai? ¿Vapá volverá este fin de semana? ¿Papá shihou muo hui lai? ¿Cuándo estás libre? ¿Ni shihou shihou you kou? ¿Ni shihou you kou? ¿El sábado estoy libre? ¿Cuándo te mudas? Me mudaré la próxima semana ¿Sia zó uo banjá? ¿Sia zó uo banjá?